Los destellos de luz que iluminaron el cielo de México tras el temblor, que son, en contenido viral te traemos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. La noche del martes un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro de México. El movimiento, que tuvo su epicentro 11 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, registró también ocho réplicas de magnitud de 4 a 5. Mientras la Tierra se sacudía, varias de las personas que evacuaban de sus hogares vieron cómo el cielo se iluminaba con luces azules y verdes, como si fueran relámpagos. Pronto, las redes sociales se inundaron de vídeos y fotografías que mostraban este curioso fenómeno. La ciencia lo ha llamado trivoluminiscencia, pero suele ser conocido comúnmente como luces del terremoto que, sin duda, durante la caótica noche en México también se llevaron protagonismo. Pero no ha sido la única vez. Un equipo de científicos y físicos decidió seguirle la pista a este fenómeno en 2014 y encontró que hay registros históricos de su presencia desde el año 1600. Sus resultados fueron publicados en la revista Seismelagical Research Letters y dieron las primeras pistas de la aparición de estos destellos. ¿Los motivos de su aparición? La corteza terrestre está compuesta por muchas rocas. Cuando la naturaleza estresa ciertas rocas, se activan cargas eléctricas, como si se encendiera una batería en la corteza terrestre. Los basaltos y los gabros son tipos de rocas que suelen ser particularmente propicios para que se presente este fenómeno, ya que tienen pequeños defectos e imperfecciones en sus cristales. Por eso, cuando una onda sísmica golpea, la fricción libera cargas eléctricas de estas rocas que se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad. En algunas áreas, los basaltos y gabros están presentes en estructuras verticales llamadas diques, que pueden alcanzar una profundidad de hasta 97 kilómetros bajo tierra, explican los científicos a la National Geographic. Estos diques pueden canalizar las cargas eléctricas, y las cargas pueden combinarse y formar una especie de estado que puede viajar a velocidades muy altas y estallar en la superficie, produciendo descargas eléctricas en el aire como las que se hicieron visibles la noche del martes. Esas descargas son las que hacen que los coloridos espectáculos de luces. Sin embargo, las condiciones adecuadas para que se presenten estos destellos existen en menos del 0.5% de los terremotos en todo el mundo, estiman los científicos, lo que explica porque los fenómenos son relativamente raros. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!